Paquita, ¿quién es Miguel Gerardo? El padre de mis hijos. ¿Él era el tesorero del registro civil? Así es. ¿Qué edad tenía él? 44 años. ¿Y tú? 16. 28 años mayor que tú. 28 años. Sí. ¿Era casado? Sí. ¿Tú lo sabías? No. ¿Te engañó? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué te dijo? O sea, porque los hombres a veces somos muy buenos para inventar historias. Ya no dormimos con la señora, ya no tenemos intimidad, y nomás estoy con ella por los hijos. Y tú siendo una niña... Desgraciadamente, lo mío fue muy rápido y me enamoré de él. Y no hubo tiempo de investigarlo, ahora sí. ¿Qué edad tenías tú cuando te embarazaste? ¿Qué edad te embarazaste? 18 años. 18 años de edad. Sí. Y nace tu primer hijo, ¿qué se llama? Igual, Miguel. Iván Miguel. ¿Y que 11 meses o 10 meses después nace tu segundo hijo? No. No. Mi hijo el primero nació el 5 de enero del 68. Ajá. Y Javier nació el 4 de mayo del 69. Pues un año y piquito después. Sí, sí, sí. O sea, apenas la cuarentena, apenas la libraste, Paquita. No, no. No, no. O sea... ¿Eh? Ay, Dios. ¿Y seguiste trabajando o te sacó de trabajar o qué pasó? A él lo cambiaron a Chicontepec y entonces pues me tuve que ir con él. Pero él seguía con su esposa en Jalapa, tenía una tienda ahí. Y pues yo lo seguí. Allá estuve un año con él. Ok, y ya parece entonces tú ya sabías de la otra relación. Sí. Sí sabía para mí fue un sufrimiento terrible. Pero se le cierran el mundo. Y ya con hijos, peor. Entonces me tuve que ir con él. Entonces cuando cumplí un año de estar allá con él, vino el otro niño. Y luego le pedí permiso para ir a ver a mi madre. Y me dijo, sí, vete. Ya me llevé a los dos niños. O sea, ¿los niños no estaban contigo? En Chicontepec. En Chicontepec, sí. Sí. O que te los llevaste. Me los llevé y se los dejé a mi madre y volví a Chicontepec. Pero ya con un niño nada más. Me dijo que no vas a ir por el niño. Le haces falta tú como madre. Y pues si quieres voy por él. Y entonces me fui y ya no regresé a Chicontepec. ¿A él lo abandonaste? Ah, sí. A él sí. ¿Te buscó después? Dicen que me buscaba mucho. ¿Y la realidad cuál fue? Ya no. Me vine a México. ¿Quién te ayudó con tus hijos cuando estaban chiquitos? Pues me volví a casar con el señor Martínez. Con Alfonso. ¿Y ese señor Alfonso Martínez? Aquí lo conocí en México. Pero vamos por partes. A ver, ¿tú llegas a México en 1970 habrá sido? 70. Ok. Llegas a México y llegas a vivir a dónde y con quién llegas. Llegué con una paisana. Con un matrimonio. Que tenían un hijo nada más. Y empezamos a trabajar. Y ahí donde trabajaba yo conocí a mi marido. ¿En Tepito? No. Trabajaba yo con el tío Plácido en la fogata norteña. ¿Y es tu tío? No, así le decían. Ah, ok. En la fogata norteña. ¿Y qué hacía esto en la fogata norteña? Pues cantaba inútil. Bueno, pues a lo mejor eras mesera. ¿No? A lo mejor no podías haber sido mesera. No, si yo vine a México, vine a triunfarme, vine a hacer cine. Pues no, claro que no. Que no es cosa del otro mundo. Me encanta trabajar. Pero yo venía con la mira de ser artista. Oye. Sí. ¿Y cómo aprendes a cantar, Paquita? ¿Conocen hace? Ahora sí que emburro. A ver, cuéntame eso. Yo montaba mucho a caballo allá en mi tierra. Y me mandaba mi tía por las tortillas o lo que fuera. Perdón. Al pueblo. Ajá. Y entonces, pues yo no sé si empecé a cantar por miedo. O no sé. O porque me gustaba. Pues iba yo sola en el camino con mis bestias. Y ahí me veía gritando, cantando canciones. ¿Qué cantabas? ¿Recuerdas alguna de esas canciones, Paquita? Pues los laureles, que es la canción más vieja, creo que existe. ¿Y esa va a cómo? Ay, qué laureles tan verdes. Qué flores tan encendidas. Si te las sabes. Oye, bueno. Entonces, ahí empezaste a cantar. Ahí empezaste a cantar. Y llegas aquí a México a triunfar. Se sufre mucho. En primer lugar, cuando yo llegué a esa casa, con ese matrimonio, empezamos a trabajar. Tú sabes que el arrimado, a los tres días apesta, aunque le ayudáramos a la señora a todo su quehacer, pues yo creo que ya querían estar solos, yo creo. Entonces, me dijo el señor que buscara yo, pues dónde vivir, ¿verdad? Que ya ganábamos y que ya buscáramos un cuartito. Y así lo hice. Y en ese lapso conocí a Alfonso, mi esposo. ¿Y dónde trabajaba Alfonso? Él trabajaba en el restaurante La Ribera. ¿Qué hacía él ahí? Era jefe de un restaurante. Ok. Y tú eras cantante. Y yo cantante, sí. Y él iba a echarse sus cervecitas ahí con el tío Plácido y con sus compañeros. Ahí lo conocí. ¿Amor a primera vista? Así es. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Más de 30 años. ¿Qué? ¿Te espanta o qué? Poquito. ¿Te embarazaste de él? Hasta después. En el 77. ¿Te casaste con él? Ya mucho después. Ok. ¿En el 70? Me casé y me descasé. ¿En el 70 lo conoces? Lo conocí en el 70, sí. ¿Cuándo empezaron a andar ese señor? Luego, luego. ¿Inmediatamente? Sí. Sí, así es. O sea, ¿tú creces en el amor a primera vista? Claro. Así es. Y nos juntamos. ¿Y empezamos a vivir juntos? Sí. Empezamos a vivir juntos, sí. Y sí, me embaracé, pero hasta en el 77. ¿Y tus hijos vivían con ustedes? Sí. Nos los trajimos. ¿Y fue un padre para ellos? Sí. Sí, sí. ¿Y ellos lo querían como papá? Sí, así es. Y en el 77, cuando tu hijo mayor tenía nueve años de edad y el otro, o el otro, el chiquito, tenía ocho años, mamá, Paquín... No, 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 no. ¿Por qué? En el 77 me embaracé, pero de dos cuatitos. No, por eso, eso es lo que voy. Pero mis hijos tenían tres años. Es que no he terminado. Tres años tenía el mayor. Ok. ¿Te embarazas? Y Javier, en el segundo, tenía dos. Ok. ¿Qué pasó con los gemelitos? Se murieron. ¿Nacieron? Sí. ¿Fue un embarazo normal? Normal. ¿De qué murieron tus hijos? ¿Para qué? ¿Lo siento mucho? Ya, gracias. Se murieron, pues yo no sé por qué se murieron, porque Dios me los quitó. En ese tiempo, en el 77, llegó mi madre de Veracruz, muy enferma, y tuve que hospitalizarla. Pues yo, con el cerebro cerrado, de que no conoces la ciudad, no conoces los lugares que te apoyen, ¿verdad? O sea, en lugares que sepan, se me ocurrió llevar a mi madre ahí a la prensa, en Guerrero, en la... ¿La clínica de la prensa? La prensa, la que está en Guerrero. Era la más barata, me supongo yo, ¿no? Yo no sé, pero yo la metí ahí. Y yo sufrí un embarazo, que mi panza me llegaba acá. Y yo casi no podía movilizarme. Y aparte, teníamos los banquetes que hacíamos. No, no era una cosa terrible. Entonces, mi madre murió en el 77. Y, pues, el sufrimiento, pues, los niños se tragaban todo eso. Porque uno nació muy amarillito. Yo creo que la vi les algo así. Y los dos se murieron, uno el otro día. Este nacieron en el 26. Mi madre murió el día 11 de diciembre. El 26 nacieron mis hijos. Y el 29 murieron los dos. Qué amarga Navidad, ¿no? Qué amargo fin de año, ¿no, Paquita? Así es. ¿Eres católica? Bendita Dios. ¿La reclamaste a Dios? No. ¿Se vale, no, Paquita, o no se vale? No. Para mí no vale. ¿No se vale reclamarle a Dios? No. Dios te los dio, Dios te los quitó. Así es. Sí, así fue su voluntad. Y aquí estamos. ¿Y cómo te recuperas de eso, Paquita? Es un golpe devastador. Perder no un hijo, sino dos hijos. Y cantar. Y manejar emociones. Es horrible. Porque aparte, me quiero suponer que tenías shows. Todavía no tenía yo el terreno donde estaba mi negocio. Todavía no lo teníamos. Voy a hacer una pausa comercial para que Paquita respire. Usted no le cambie. Yo regreso con el surgimiento de Paquita a la del barrio.